No estoy en este momento en mi estudio ni en el jardín de mi masía. Estoy en un ascensor de un hotel, el Hotel Carlemagne, porque estamos dando una formación. Y cuando estás dando una formación te vienen ideas y de repente es muy bonito poder compartir esas ideas con los demás. Y ahora estaba yo pensando que ayer les había yo enseñado a mis alumnos que cualquier evento, un evento que nos ocurre en la vida, bueno, todos los eventos son neutrales. Entonces, pero nosotros decimos que un evento es bueno o es malo en base a nuestras creencias. Según nuestras creencias y nuestros programas mentales decimos que un evento es bueno o es malo. Pero los eventos siempre son neutrales. Esto creo que en algún otro vídeo lo hemos mencionado. Entonces, cuando un evento ocurre, nosotros tenemos la opción de determinar si ese evento es nuestro amigo o ese evento es nuestro enemigo. Si a los eventos siempre los vemos un poco como enemigos, entonces nuestra vida empieza a reflejar ese pensamiento de que todo es una enemistad, de que no hay una vida llena de buenas situaciones, sino siempre son como negativas, esos eventos negativos. Tenemos que tener mucho cuidado de saber cómo estamos viendo los eventos. Cuando nosotros vemos un evento de manera negativa significa que dentro de nosotros queremos que sea así, que hay algo dentro de nosotros que está pidiendo, que está suplicando, que está creando esa visión de la vida de una manera negativa. Y tú puedes decir, pero bueno, ¿cómo puede ser que yo lo esté deseando y por eso lo vea yo así? Bueno, es tu ego. El ego es el que desea que las situaciones tengan una tonalidad, un contraste negativo para poderse quejar, para poder juzgar al otro, para poder estar siempre en esa dinámica de separación y de angustia y de tristeza y de miedo y de tal y cual. Pero si tú, cuando ves un evento y enseguida sientes que lo vas a percibir como malo, te das cuenta de eso inmediatamente, significa que tu conciencia está activa y que está creciendo tu conciencia. A medida que tu conciencia comienza a crecer, tu ego comienza a disminuir. Por lo tanto, no dejes que las cosas ocurran y ya está. ¿Sabes? Como, bueno, ocurrió así y no hay nada que hacer. Sí hay algo que hacer. Ese algo es tu interpretación de las cosas. No importa lo que ocurra, siempre tienes que entender que es para mejor. Que en este momento no lo puedes percibir, no lo puedes entender, pero que va a ser para mejor a la larga, porque siempre es así. Todo es simplemente un aprendizaje. Cada evento que nos ocurre nos está haciendo aprender algo. Y quizás simplemente el hecho de aprender que tu visión de las cosas es un producto de tu interior, te hace darte cuenta de que tienes un ego muy crecido, que quiere que todo sea una enemistad, una lucha, un conflicto, un estar siempre amargado y siempre discutiendo contigo mismo y con la vida y con la gente. O puedes entrar en conciencia y decir, este evento me ha venido a enseñar algo. Por lo tanto, aunque en este momento parece negativo, me lo voy a tomar como que me vienen a enseñar algo, que el aprendizaje está ahí y que parte del aprendizaje es entender que yo puedo cambiar las cosas simplemente aceptándolas como amigas en vez de como enemigas. El mundo, la vida, todo lo que está ahí afuera puede ser tu amigo o puede ser tu enemigo. Tú eliges si vives en un mundo de paz o vives en un mundo de conflicto. Así es que mucho ojo, poner conciencia en todos los eventos que ocurren para que el ego empiece a desvanecerse y tengamos una vida súper mucho mejor. ¿Vale? Estupendo. Me voy a seguir dando la clase que tengo en la habitación llena de alumnos. Hasta muy pronto, amigos. Chao. Chao.